Hoy voy a contarte la historia del nuevo puente de China que revolucionó las redes sociales desde que se conocieron sus primeras imágenes. El motivo? Nadie creía que fuera real. Su diseño es tan increíble que parece sacado de una película de ciencia ficción. Pero este puente existe y no solo eso, su pasarela está construida en cristal. Esta es la historia. Acción. En enero de 2021, el video de un puente de vidrio ondulado con vista a una zona montañosa de China circuló ampliamente por las redes sociales. Fue visto por más de 100.000 personas en tan solo dos días. El video, compartido por el astronauta canadiense Chris Hadfield, se hizo viral simplemente porque la gente creía que era mentira. Aseguraban que un puente de esas características no podía existir en la vida real. Y que el video solo mostraba una recreación en tres dimensiones muy bien realizada. Esto se debió en parte a lo difícil que resulta muchas veces chequear la información que nos llega desde China, estando nosotros fuera de ese país. Discusiones más, discusiones menos. Que el puente existe, que el puente no existe. Que yo ya lo crucé. ¿Cómo lo vas a cruzar? Tomá la voz, dámela a mí. Finalmente, se confirmó lo que nadie esperaba. El puente Rushi era real. Sabemos que a los chinos le fascinan los puentes de cristal y que tienen decenas de ellos construidos a lo largo y ancho de su país. Pero ninguno de ellos es tan sorprendente como el puente Rushi. El vertiginoso puente de 100 metros de altura se eleva a 140 metros por encima del valle de Haishou, en la provincia de Xiexian. En realidad, no se trata de un puente, sino de tres. Uno central que se eleva y dos laterales que descienden en un movimiento armónico, ondulado, que a algunos les recuerda las olas del mar y a otros un pañuelo de seda agitándose en el viento. Todo muy poético alrededor de este puente. Su construcción viene a reforzar la tendencia arquitectónica que se da en China en los últimos años. El Rushi posee un amplio... El Rushi posee un amplio tramo construido en cristal. Al verlo de perfil, la primera impresión que tenemos es que su diseño parece una cadena de ADN. Aunque visto desde arriba, enseguida notamos, como su nombre lo indica, que el diseño está inspirado en un Rushi. Un objeto ondulado que sirve como cetro ceremonial en el budismo chino o como talismán. El Rushi simboliza el poder y la buena fortuna en la tradición china. Necesito un Rushi ahora mismo. Anotame ahí para comprar un Rushi. No, dos. Dos Rushi mejor. Es como si el puente estuviera formado por tres Ruggis. Uno en el centro y dos en los laterales en forma invertida. El original diseño fue idea de Yu Yang-hia, un experto en estructuras de acero que participó en la construcción del Estadio Olímpico de Pekín de 2008 y fue responsable de la nueva torre del canal público de televisión. La pasarela central, también construida en cristal, une los dos lados del puente de manera perpendicular. Esta zona es quizás la más vertiginosa y está reservada exclusivamente para los más valientes. Construido en medio de un entorno natural de montañas, acantilados y cuevas, además del río que bordea por el oeste, el Rushi fue criticado por su ubicación. Está demasiado alejado de la ciudad como para convertirse en una atracción turística. Sin embargo, contra todos los pronósticos, ya fue cruzado por más de un millón de personas que desafiaron al vértigo y cruzaron de un lado al otro del barranco caminando por la pasarela de cristal. En China, escucha este dato, hay más de 2.000 puentes construidos en cristal, a los que hay que sumar un número indeterminado de pasarelas y toboganes también construidos en ese material. Entre ellos, se encuentra el más largo del mundo. Ubicado en Han Shua, se eleva a más de 100 metros de altura y se extiende por 526 metros, uniendo los márgenes de un desfiladero. Y con sus 6 metros de ancho, permite el paso de vehículos. También está el puente del valle de Zhongxiagú, en la provincia de Hubei, que tiene 488 metros de longitud y se eleva a 218 metros sobre dos acantilados de un parque natural. Estos chinos están re locos. El Rushi es otro ojito de la arquitectura, que juega entre el diseño innovador y el desafío a la adrenalina. Y aunque muchos siguen dudando de su existencia, podemos afirmar una vez más que la realidad supera la ficción. ¿Y vos? ¿Te animarías a cruzarlo? Si te gustó esta historia, tanto como a mí, ya lo sabés. Suscribite, campanita, pulgar arriba y todo lo demás. Nos leemos en los comentarios.